Por acoso sexual y laboral, una trabajadora del Poder Judicial del Estado denunció a dos jueces, uno de ellos, titular del juzgado de Chiapas de Corzo. Me mandan a la ciudad de Chiapas de Corzo, donde el titular del juzgado era el licenciado Antonio Maza Hernández. Me pareció buena opción, yo ya había trabajado con él y no había tenido problemas. Sin embargo, a partir del día 15, el señor me llama a su privado y de manera descarada y de manera con toda la seguridad, me hace insinuaciones y me pide que sea su amante porque dice que así es una forma de que van a salir todos los proyectos y que todo va a estar en paz. Por supuesto que dije que no. Derivado de eso, a partir del día 16, el señor empezó a decir que yo era una persona ignorante jurídico, que no sabía que era una mediocre al grado de tirarme los proyectos. Pese a las denuncias, el acoso laboral hacia la trabajadora no ha cesado. Y mandaron a otro juez, el licenciado Emilio Añato. Con él fue peor. La violencia no fue violencia sexual, fue únicamente violencia laboral. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Ubi Zúñiga.